MITRAES está enfocado en la sensibilización y capacitación a niñas, niños y adolescentes a través de la escuela, de la educación formal, a través de la educación media, media superior y superior. Queremos ir con los niños, queremos ir con los maestros, queremos ir con los padres de familia a hablar en específico de qué es la violencia en razón de género primero, porque pareciera que a veces no sabemos qué es y por eso la normalizamos tanto. Y también decir que proponemos que además de decir que las violencias no son normales, además de decir a dónde pueden acudir a solicitar ayuda, también hablar ahora con el público masculino, con los hombres. Porque al final del día en esta dualidad de la violencia, mujer-hombre, pues están los caballeros. Y necesitamos hablar de las nuevas masculinidades positivas con el fin de que no se corrija, sino que se prevenga.